bienvenido a todos y gracias por estar en este tu canal el tío naito sb y el tío naito punto cero gente ya sabe como siempre pidiéndole like porque sabe que eso es lo que me ayuda este cae pandillera que estaba rifando la pandilla 18 en la cara de la gente pues lo hacía en redes sociales sin importarle que la policía la fuera a traer ella es bill malice rodríguez tovar alias la chata presumía en redes sociales su pertenencia a la pandilla 18 sureños esta mujer delinquía y atemorizaba a los habitantes de salchuapa santana le esperan al menos 25 años tras las rejas por agrupaciones ilícitas y mire aquí está enchuchada mire enchuchada y con aquí llorando octavo es que es lo que pasa pues miren y llorando está tranquila mire ya enchucharon pero aquí estaba bien feliz rifando la pandilla mire adiós ya la regaste la chata ya te fueron a traer eso es por andar creyendo de que no van a llegar la traer mire tres doritos después le cayó las autoridades y ha caído presa mire primero llora no después llora primero mire aquí tranquila rifando y hay gente que 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 ha muerto por esta persona pues porque estas personas ponen el dedo que que le pasan comunicación a los otros y los otros vienen y toman venganza por sus manos pero mire hoy a pagar con las autoridades y mire la chata la chata quedó chata porque se va a ir a echar chat chatamente uno sus 25 a 30 años de prisión así las cosas señores esta pandillera que quiso andar rifando las pandillas en las en las redes sociales terminó presa dice a la chata presumía en redes sociales su pertenencia a la pandilla 18 sureño mire hijo el maíz ya te fuiste en la colada por otro lado alexia rivas le llama delincuente a los del faro dice mensaje a los periodistas del faro que defienden delincuentes porque por ustedes no saben el faro es uno de los periódicos bueno el faro el facto un dato encerrado son uno de los periódicos que siempre andan bla 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 por el régimen de sección en defensa de la delincuencia ha sido increíble y así es como son las cosas escuchamos lo que dice alexia rivas con el diputado cristian guevara acostumbrados a esta desinformación incluso que el faro ha tenido porque ellos si no le tienen miedo a los pandilleros han convivido con ellos han escrito libros han comido con ellos y ahí si no tenían miedo pero ahora que estamos hablando que se va a castigar la extorsión ahí si les da miedo yo creo que los salvadoreños lo que tenemos que hacer es denunciar utilizar los canales y saber que existe ahora una policía nacional civil que atiende las llamadas y precisamente lo más importante un estado que sí funciona a ver cristian la anem ya se pronunció al respecto este día se publica en un matutino y dice es un ejercicio de violencia en el que quien paga la extorsión lo hace involuntariamente por tanto no debe de sancionarse a la víctima sino a quien cometa el delito claudia ortiz también se suma en estas declaraciones dice le están tirando la responsabilidad del estado a la ciudadanía así sumaría también otras voces que están cuestionando esta iniciativa no mira bueno el caso de claudia ortiz ha sido muy enfática en los últimos días en ir en todo y literalmente ir en contra de todo lo que ha venido a beneficiar al pueblo salvadoreño ha pedido que la fuerza armada regrese a los cuarteles yo le pregunto a doña claudia y cuando fue la última vez que fue la campanera cuando fue la última vez que fue la margarita que por ejemplo yo estuve el sábado ahí el fin de semana yo estuve en la margarita cuando fue la última vez que fue a la colonia 10 de octubre en san marcos cuando fue la última vez que fue ella a la colonia 22 de abril te estoy diciendo que todas esas yo fui el fin de semana cuando fue la última vez que fue a tical si es más no creo que ni sabe dónde queda cuando fue la última vez que fue a popotlán a valle verde entiendes cuando ella desde un hotel tomándose una tacita de café pide que retiren a la fuerza armada que se deshaga el régimen de excepción que se elimine las medidas que hemos tomado para evitar digamos tipo los jueces sin nombre para evitar que los procesos vuelvan a ser ganados toda la vida por los pandilleros ella evidentemente está en contra de todo lo que piden los salvadoreños que siga porque no lo digo yo todas las encuestas te dicen más tiene una opinión más favorable el régimen de excepción que el mismo presidente el régimen de excepción tiene una opinión favorable del 95% y no me extraña que la net esté en el mismo sentido porque ya ellos son patrocinadores de ella ya viene de ese mundo entiendes y ahí y ahí sumarle homie ray watch el faro factum toda esta toda esta red que vivió del negocio del crimen porque ellos vivían de eso de dar soluciones y aunque no se solucionaba nada y lo que aumentaban en el baño de sangre entonces como ya les expliqué no es en el sentido que ellos quieren de figurar la información sino en el sentido de que quieren que se acabe el régimen de excepción porque está dando resultados favorables para los salvadoreños fíjate que ayer te voy a contar un caso que me parece bien importante ya lo mencioné alex ayer llegó una salvadoreña ernesto más de islandia vos te podés decir yo emigré a cualquier país pero no te imaginas que alguien se fue para islandia es un lugar bastante lugar precioso se llama se llama isabel la señora 22 años que se fue isabel fue de las primeras víctimas de las maras de las primeras víctimas históricas de las maras fue isabel en mil no en febrero de mil novecientos noventa y tres un año después de firmada la paz unos mareros que habían deportado de eeuu y que sólo los vinieron a tirar al aeropuerto oíste lo que le hicieron mutilaron y torturaron a sus papás a su mamá le cercenaron los pechos y le sacaron los ojos y la violaron y el cadáver lo dejaron escondidos en una cochera y los hallaron tres días después con toda la descripción que ha hecho tremendo pero primero de mil novecientos noventa y tres de las primeras víctimas de las maras después como como cometieron algunos errores ellos y los pudieron identificar comenzaron a amenazar a la familia ella se tuvo que ir y en el y ayer mismo conozco a un muchacho que se llama misael que en santana le matan al papá por negarse a pagar la extorsión diez años después entonces debe continuar el régimen de extorsión pero no es porque lo dice cristian o porque alexia porque nos va a dar votos es porque isabel no los pide que está en islandia bueno de hecho también una encuesta de la prensa gráfica esta semana publicada habla que la población percibe que la seguridad ha mejorado bueno no sólo esta encuesta muchas que la situación del país ha mejorado es decir y yo te voy a ser honesto y no es porque pero seguramente ellos hicieron lo imposible por ir armando las preguntas de tal manera que cuando lleguen a eso ya hubiera una tendencia y aún así le sale una encuesta de ese tipo y a mí lo que más me impactó que no lo resaltaron en la en la digamos ni en el texto ni en los titulares es que el setenta por ciento de los salvadoreños cree que vamos por buen camino y eso incluye seguridad y incluye temas tan complejos como la economía y es un elemento bien importante que resalta lo conversaba con varios funcionarios entre ellos el fiscal general esta semana donde hablábamos precisamente que con todas las herramientas legales precisamente la policía nacional civil el gabinete de seguridad incluyendo la fiscalía han hecho bien el trabajo que ha permitido lograr y tener estos resultados bueno con la asamblea anterior definitivamente que eso no se pudiera haber logrado eso es un esfuerzo articulado no sólo un trabajo del presidente nadie bukela no sólo un trabajo de la asamblea no sólo es un trabajo de la fiscalía es un trabajo articulado y planificado yo todavía no entiendo cómo hay algunos que se puedan oponer cuando un plan está funcionando por encima de cualquier pronóstico porque estábamos también acostumbrados a tener medios de comunicación que trazaban líneas comunicacionales que normalizaban la violencia de hecho por décadas nos hicieron pensar que convivir con pandilleros era el único camino que los salvadoreños tenían y que era la única opción todo esto fue gracias a que esos medios en algún momento habían estado financiando por los gobiernos para que en ese momento hablar en bien de ellos y que ahora están siendo financiados para que critiquen cada una de las medidas que en el salvador ocurre y precisamente cuando yo escucho por ejemplo a algunas diputadas de la oposición que dicen miren ya no queremos ver a la fuerza armada en las calles eso no es lo que ocurre en el cerco de soyapango por ejemplo yo he visto como las familias de las comunidades como las margaritas están cocinándole sopas a los mismos soldados se lo dan comparten con ellos he visto como personas y habitantes específicos en las noches salen a regalarles café a los soldados les agradecen por estar ahí o si no veamos como el fin de semana incluso unos niños iban montando a caballo con algunos miembros de la policía nacional civil cuando en el pasado lo que ocurría era que estos niños eran no solamente explotados sino también secuestrados por las estructuras pandillerías muchos crecieron con amigos que se convirtieron en pandilleros y colegas no tuvieron otra opción más que convertirse también a ser parte de esas mismas estructuras eso ya no es lo que queremos el presidente Nayib Bukele está sembrando un estado de bienestar que ahora empieza a dar sus primeros frutos y si no díganme cómo es posible que ahora el salvador del mundo por ejemplo a las once y media de la noche está tan lleno de salvadoreños todas las plazas públicas y no veamos cómo el fin de semana el centro histórico estuvo repleto de salvadoreños que ahora sienten la seguridad de poder caminar y de transitar por sus calles sin el miedo a que a la hora de llegar a la colonia tenga que apagar las luces del carro porque es así la única forma de poderle decir a los pandilleros aquí vivo yo no me hagas nada o bajar o subir el volumen de el carro eso es lo que ya no queremos que los salvadoreños tengan que volver a vivir porque creo que ya sufrimos demasiado como para poder repetir esas historias tristes creo que lo que queremos para nuestros niños y que ahora hemos apoyado en un todo desde la asamblea legislativa es que puedan vivir en un ambiente de paz yo estuve la semana pasada en hilopango y me pareció bastante curioso ver una figura habían unos niños jugando chibolas en la calle y uno de ellos estaba con su tablet estaba jugando yo me la acerqué y le dije esa tablet es la que te mandó el presidente el niño me dice sí esa es la tablet que me dieron en la escuela pero paralelamente sus papás me responden desde que mis hijos crecieron y nacieron no podían salir a jugar a las calles porque ese lugar estaba lleno de pandilleros las calles y específicamente la cancha eran utilizadas en la noche para que los pandilleros se reunieran y los niños no podían ni siquiera salir a jugar chibola esas eran las historias que antes quizás muchos crecimos y decíamos qué bonito se siente salir a la calle jugar pelota conocer a nuestros vecinos pero la realidad que tenía esta nueva generación que en el salvador ahora también queremos rescatar era que ni siquiera conocían a sus vecinos que ni siquiera podían salir yo conocí específicamente en moserrat la historia de una mujer que me decía alexia yo en las noches tengo que sacar a mi hijo y que se vaya a dormir a mi cuarto dormimos en el suelo en una colchoneta porque los pandilleros se agarraban a balazos porque eran los contrarios y me daba miedo llegar al cuarto de mi hijo y ver que alguna bala lo pudiera haber alcanzado muchos murieron en esos encuentros que se daban muchos murieron porque se cruzaron la calle que no era muchos murieron porque se durmieron en el bus y amanecieron en la ruta contraria y eso es lo que ya no vamos a tolerar y es el mensaje categórico que le enviamos a los pandilleros que todavía quedan en la calle y que se están escondiendo como ratas en los tragantes y decirles que ese estado es un estado que no va a tolerar la impunidad que por años también los salvadoreños sufrieron. A ver Cristian desde luego hay voces disonantes o voces que van contrario a lo planteado por ustedes desde el punto de vista de los resultados que están y dicen bueno si en el país escuchaba algunas voces de la oposición si ya no hay inseguridad si ya se controla la delincuencia porque seguir entonces con la aprobación de un régimen de excepción. Porque el reto no es bajarlo Ernesto el reto es mantenerlo. Y lo voy a poner te voy a poner ese gran análisis que tiene la oposición te lo voy a poner en una un análisis simple que lo va a entender cualquier salvadoreño imagínate que vos tenés una plaga de 100 ratas en tu casa que te están destruyendo todo te muerden los papeles te muerden la comida todo 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 lo arruinan y comenzás a exterminar esas ratas y de repente llegas que de las 100 ratas exterminaste a 90 y va a ser alguien tan tonto decir bueno ya tuvimos éxito ya lo bajamos verdad dejemos las 10 ratas ahí que es lo que va a pasar Ernesto que la plaga en una semana va a regresar y muy probablemente ya va a saber cómo fue que los exterminaron porque las ratas son inteligentes entonces así es el nivel de análisis que tienen ellos. Simple y muy categórico. Sí entonces nos en todas las plagas si dejas regresan incluso hasta una célula de cáncer una célula de cáncer que dejes te crea todo el comienza la metástasis esto es para qué vamos a dejar 10 ratas cuando uno extermina una plaga o la extermina del todo o regresa y nuestra meta es terminarla del todo bueno ahí voy a hacer una pausa me queda ahí está señores ven claramente como le mandan mensaje duro fuerte y claro a el faro y aquí también pueden ver cómo fue capturada esta persona por haber estado anunciando que era pandilla en las redes pensó que no le iba a llegar la justicia y miren ahí está llorando mire ahí tiene los ojos llorosos ya se las comerciales así que gente no olvides dejar su like gracias a todos por haber visto el vídeo y como digo el gringo see you later my friend bye 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 bye